... Queríamos conocer de cerca también la opinión por parte de otros grupos políticos que forman parte... ...a su vez, valga la redundancia, del devenir del municipio de Mogán... ...es por lo que también prestamos atención a un comunicado, a una nota de prensa... ...que Nueva Canarias también ha puesto a disposición de los diferentes medios de comunicación. Hemos realizado en el día de ayer un comunicado a raíz de todo lo que se ha sucedido... ...las detenciones y sobre todo el registro en las dependencias municipales... ...porque cuántas veces más tienen que sucederse este tipo de actuaciones... ...que desde luego no benefician a la imagen del municipio de Mogán... ...para que la señora alcaldesa se aparte de una vez por todas de la vida pública... ...y eso es lo que hemos hecho en definitiva, hemos solicitado nuevamente la dimisión de Onalia Bueno... ...para que de una vez por todas el municipio de Mogán pueda progresar como corresponda... ...y que se regenere como se merece la vida pública en Mogán. Desde aquí apelamos también a la unidad del resto de concejales, tanto de la oposición... ...como incluso concejales del gobierno que desde luego no creo que haya muchos que estén satisfechos... ...con este tipo de actuaciones en los que se pueden ver gravemente perjudicados también... ...para que de una vez por todas rompan con estas malas mañas... ...que parece ya que es uso y costumbre en la vida del municipio de Mogán. Nosotros pues evidentemente lo que hemos hecho siempre y lo que hicimos fue poner en conocimiento... ...de la delegación del gobierno esa famosa grabación que salió a la luz pública... ...donde a la que se le escucha es a Onalia Bueno, no es ni a Pedro Sánchez, ni al ministro del Interior... ...ni a Isabel Santiago, es Onalia Bueno, la que habla y le dice a un colaborador... ...cómo se tiene que llevar a cabo ese voto por correo. Yo te explico cómo va el rollo, decía, y si no te mandamos gente, ¿qué tenemos? Esa grabación que salió a la luz pública la pusimos en conocimiento de la delegación del gobierno... ...y pedimos a la delegación del gobierno que iniciase una investigación que diera traslado... ...si era necesario a la fiscalía y sobre todo que pusiese todos los medios necesarios... ...para garantizar la limpieza y el respeto a las reglas del juego democrático... ...porque no hay que olvidar que de lo que estamos hablando es de un tema muy muy grave... ...que afecta a la esencia pura de la democracia, que son las elecciones, que son las votaciones. Hay que dejar que los vecinos vayan libremente y no pasa nada, si deciden una u otra opción... ...será la voluntad libre del pueblo. Y una vez más, demostrando el grado de compromiso que tenemos con el municipio de Mogán... ...con los vecinos y con la defensa del interés general, nos hemos personado... ...hemos solicitado la personación en la causa, no sólo para contribuir a esa defensa tan necesaria... ...del interés general del municipio y sus vecinos, sino también para colaborar y cooperar con la justicia... ...en la medida de nuestras posibilidades. En rueda de prensa, la alcaldesa del municipio de Mogán, Honalia Bueno... ...comentaba acerca de la causa principal por la que la Guardia Civil, según su visión y su punto de vista... ...efectuaba este registro ayer en las casas constitoriales y en otras dependencias municipales... ...obedece, precisamente, a alzar la voz, como ella misma definía o como titulaba en la primera intervención... ...ante los compañeros, que es que hablar de la vergüenza del Estado parece que sale caro. En Góndola decía que era el PSOE y en Góndola éramos tres concejales del gobierno... ...que habíamos realizado una denuncia, a pesar de que lo habíamos reiterado en numerosísimas ocasiones antes de denunciar. No era el PSOE, eran tres concejales del gobierno y en este caso creo que aparecen como denunciantes... ...el que era anterior alcalde, Paco González, y un vecino del municipio... ...que además ha dicho públicamente ese vecino que era colaborador de campaña de Xiuca. Lo que sí me parece denigrante y lamentable, bueno, que Onalia se agarra la teoría de la conspiración... ...a estas alturas, la realidad paralela en la que ella está instalada... ...pues al final uno puede pensar, mira, si es feliz así, esto es como Alicia en el País de las Maravillas... ...pero ya no cuela, está muy conocida ya, ya está muy vista, ha hecho muchísimo daño... ...ha pisoteado a muchísima gente y sobre todo venir a usar el muelle de Arguineguín... ...usar la imagen del muelle donde hay tantísimo inmigrante para ella escudarse en eso... ...y venir a salvar su cuello escudándose en esta pobre gente, eso es lamentable, vergonzoso... ...y solo refleja la clase de persona que es, que es capaz no hace ni una semana de soltar lágrimas de cocodrilo... ...apenándose y condoliéndose de los inmigrantes que está allí y ahora viene a usarlo precisamente para salvar su cuello... ...ahí demuestra lo que es, Onalia, bueno, queda retratada y de paso ya que nos cuente cómo fue el proceso electoral... ...con la comunidad marroquí en las elecciones, a ver si le da tanta pena y llora tanto como el otro día en el muelle. Isabel Santiago, también queríamos preguntarte, ya que fuiste una parte fundamental en la denuncia del anterior caso... ...para este caso aún no hay nombre, de momento que sepamos, en el caso Góndola, ¿existe cierto paralelismo con lo que tenemos en la actualidad? Si cogemos el informe del fiscal que elaboró en el 2015, vemos realmente, si lo lees, un modus operandi muy, muy similar... ...muy similar a lo que podría haberse desarrollado en estas últimas elecciones. Que estamos hablando de que salió a la luz pública esa grabación, pero que no hay que olvidar porque yo siempre me gustan los datos ciertos y objetivos. Son las últimas elecciones, 2015 y 2019. Pero vamos, el 2019 es como que se pasó de frenada. Y el 2019 lo que hemos visto es que se triplica el número de votos por correo con respecto al 2015. Creo recordar, si la memoria no me falla, que con derecho a voto lo ejercieron en Canarias unas 28.000 personas. En Mogán, 1.500. Aproximadamente un 20% del censo. Es un dato escandaloso porque eso supone el 10% de la provincia de Las Palmas y cerca de un 6% de toda Canarias. Con los votos por correo se supone que siempre tiene que haber una causa justificada, que está fuera, por salud... Efectivamente, no solo eso, sino que estamos hablando que eso pudiera suponer la mayoría, evidentemente, porque estamos hablando de 3, 4 concejales. Perfectamente. Y también me quedo con un dato que empleados de correos nos llegaron a manifestar en más de una ocasión. Lo más que le llamaba la atención, cómo era posible que en una vivienda donde estuviese un matrimonio, de buenas a primeras, tenía que entregar allí unos 50 sobres del voto por correo. Entonces, claro, es muy sospechoso todo. Y tampoco hace falta ser un catedrático para cazar determinada casuística, como se suele decir. Por tanto, yo creo que ya es hora de que ella se defienda como se tenga que defender, pero sin seguir usando, sin seguir mal usando, como hace el buen nombre del municipio de Mogán. Mogán no se merece que Onalia Bueno continúe de alcaldesa, porque su sola presencia rebaja y denigra la institución municipal. Próximos movimientos por parte de Nueva Canaria, desconocemos, en la oposición también, Partido Popular, Partido Socialista, tendremos también opción de contrastar con ellos. Pero hoy, teniendo la oportunidad de hablar contigo, Isabel Santiago, han pedido hace nada la dimisión de la alcaldesa, como apuntabas. ¿Qué es lo próximo? Bueno, yo lo que apelo aquí es a la unidad del resto de compañeros de la oposición, que de una vez por todas sean capaces de poner al municipio de Mogán donde se merece. Que dejen atrás egoísmo, vanidades, personalismo y que por fin sean capaces de poner al Mogán donde corresponde. Nosotros ya lo intentamos desde el 2015 también. Recuerda que en el 2015 Siuca no tenía mayoría, Onalia estaba imputada. Y por tanto, hablamos en su día con los concejales del PSOE, con el Partido Popular, para formar un tripartito, porque Onalia tenía claro que ella no iba a renunciar. Yo no tenía ningún problema si Siuca tenía que estar en el gobierno, pero no podía estar con imputado. Pero ella tenía claro que ella no iba a renunciar. Ella, la que tanto quiere a su municipio. Y no quería renunciar. Y el PSOE no fue capaz de coger la alcaldía, que podía tener la alcaldía, y con el apoyo de Nueva Canaris y el Partido Popular. Porque Paco González sí renunció. Paco González sí renunció, a diferencia de Onalia Bueno. Pero ella no. Ella se aferró. Porque probablemente, como ya nos ha demostrado, solo quiere estar en el poder para defender intereses privados, partidistas, y avasallar y machacar a los que no piensan como ella. Entonces, nosotros ya lo hemos intentado. Espero que el PSOE haya aprendido la lesión. Espero que los compañeros de la oposición todos hayan aprendido la lesión y sean capaces, de una vez por todas, de poner a Mogán en el lugar que les corresponde. Nosotros, como siempre, seguimos con la mano tendida. Faltaría más. Pero que tengan claro que Nueva Canaria, su principal premisa, es la defensa del interés general. Por tanto, Isabel, ¿se intuye reuniones próximas para hablar sobre todos estos temas con el resto de los compañeros de la oposición? Yo no he recibido de momento ninguna llamada. Sí quisiera aprovechar para mostrar desde Nueva Canaria nuestras condolencias a Paco González por el recién fallecimiento de su padre, a él, a su hermana Pepa, a su madre Pepita, a toda su familia. Y bueno, entiendo que ahora en estos momentos estarán también, en cierta manera, viviendo ese duelo y se retomarán. Por nuestra parte no hay ningún problema. Seguimos colaborando, como siempre. Si nos hemos caracterizado por algo es porque siempre hemos ido de frente y tenemos claro que Mogán por encima de todo. Nadie puede estar por encima del municipio. Y sobre todo en la defensa del interés general. Porque ya hemos visto que cuando llegan momentos como estos, las consecuencias se pagan de una u otra forma. Y no se puede tener una alcaldesa que vaya a hacer el teatro que vino a hacer el otro día con tanta pena con los inmigrantes y tiene la poca vergüenza de decirte en un pleno que no necesita el dineral público que está cobrando cuando hay tantas y tantas familias con tantas necesidades. Y hoy es incapaz. Creo que hubo un vecino o alguien que en la rueda de prensa preguntó por el banco de alimentos y no fue capaz ni de darle respuesta. Ojalá y ella no tenga que pasar por la situación por la que pueden estar pasando hoy en día muchas familias que no tengan ni qué comer. Ojalá y no pase por ahí. Porque entonces sí se acordaría de todo el mal y todo el daño que está haciendo a tantas y tantas familias. Elizabeth Santiago, de Nueva Canaria, hoy también con nosotros. Y ya saben que seguimos atentos a la actualidad informativa, la que siempre te traemos a través de las redes. En el Sur Digital, que sea. Te esperamos.